El conductor imprudente de un tráiler que circulaba sobre la carretera Saltillo-Monterrey en Ramos Arispe, protagonizó un accidente al chocar un vehículo cuando pretendía cambiarse de carril, proyectándolo contra otra unidad para después darse a la fuga. Los hechos ocurrieron a la altura de la empresa de Acero, por donde circulaba Daniel Mata López a bordo de su unidad Chevy color azul con dirección al norte, cuando se vio sorprendido por la pesada unidad. El tráiler color blanco con logos de la empresa Gacela pretendía cambiar de carril e invadió la circulación del Chevy, impactándolo en el costado del conductor, y lo proyectó contra un vehículo Zuru que viajaba en el carril de baja velocidad. Luego del accidente, testigos dieron aviso al 911 y emprendieron una persecución tras el responsable, que se daba a la fuga. Sin embargo, no lograron ubicarlo, únicamente fotografiaron la unidad y tomaron datos de las placas. Paramédicos de Ramos Arispe se encargaron de valorar a las personas, determinando que Daniel debería ser trasladado a la clínica 88 del IMSS, mientras que Maximiliano, conductor del Zuru, se quedó en el lugar para los trámites. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el papeleo correspondiente, para finalmente consignar el percance ante el Ministerio Público, para investigar y dar con el paradero del responsable. Para Telezócalo, Daniel Revilla.